El primer ejemplar en la tarde-noche Capibarí 2013 El tradicional, la grupa surera o llámese la grupa sureña o lo conocido a clina limpia o basto abierto, basto cerrado al estilo realmente de todas las modalidades también la guapesa del hombre del campo que se destaca El primer ejemplar va montado y dedica a su pueblo que lo vio nacer Capibarí con juvenilos de oro, suena y bala La ovación para Coquito, la ovación para Coquito que lo aguanta Levanta la mano Coquito por un momento, le aguanta Mírenlo a Coquito como aguanta, mírenlo a Coquito ¡Qué manejo de capa del Primo Díaz! ¡Qué manejo de capa del Primo Díaz! ¡Mírenlo! ¡Uno más! ¡Impresionante! Ahí está, ahí está, Dan y Pó! ¡Primero ejemplar, Regustado! ¡Sí, señor! ¡Entra, Dieguito! ¡Entra, Dieguito! El aplauso por Diego, bien recibido por Diego Píquese, el aplauso a Diego Martínez, el aplauso señores, que coraje, que coraje, extraordinario cumple 12 años, impresionante, ahí está Primo, fuerte el aplauso a Coquito, fuerte el aplauso a Coquito, el aplauso para Coquito que se escuche señores, doble campeana, miren, no, el aplauso, Señoras y señores, fuertes los aplausos, impresionante el coraje de Diego, bien trabajo de Primo Díaz señores, entretención Aldo Coronel también, entretención Aldo, viene Aldo Coronel, con Tanipú primer ejemplar señores, Ahí está Aldo Coronel, primer salto estamos preparando con el Primo, se prepara el Primo, va preparando Aldo Coronel, vamos Primo, va estirando, va estirando, va estirando señor, viene Primo Díaz, viene Primo Díaz, espectacular, Cuentos los aplausos, el aplauso, la rapidez, el Santarín señores, la indicación es el Primo, viene el Primo, no cambia su ángulo, atención con el Chalchaquichan, viene, 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 viene señores, viene, viene el Primo, volvió a patear señores, reculó el ejemplar, levantó la cabeza, se juega la rapidez del coloso paraguariense, es Aldo Coronel, una fuerza incontrable de Gustavo, qué precisión Aldo, qué precisión de Aldo, el Primo, qué trabajo excelente, los primeros momentos, el primer ejemplar señoras y señores, ahí están señores, va dando indicaciones permanentes, vamos con la segunda, vamos con la segunda, viene, viene, el aplauso, impresionante, es el coloso paraguariense, la seguridad del Primo, Gustavo, qué impresionante Primo Díaz, qué precisión, qué seguridad, qué trabajo de Aldo Coronel, se nota, todas las grandes organizaciones, miren, no, el niño tolero, miren, no, Lieguito, va para arriba, Lieguito, qué coraje, Lieguito, va para arriba, señoras y señores, todos los números, el aplauso, Luis Estigarrilla, ya llegó, el tercer coloso, levanta su brazo, Lluís, saludando a Capillo Baray, ahí se llevó el tercer coloso, el mismo plantel de siempre, ahí está Luis Estigarrilla, feliz parada, impecable señoras y señores, ahí están señores, ahí están señores, vamos a tener posible doble finales, ojalá se preste esta Liguito, ojalá se preste, atención, la guapesa de Luis Estigarrilla, ahí están señores, por vida Luis, ahí está, miren, no, toda la coordinación, vamos a ver a Luis, ojalá que se preste este primer ejemplar, quiero ver una doble pirámide, atención señores, hay que ver a Lleguito, hay que ver a Lleguito, fíjese lo que esto, fíjese la rapidez, la rapidez que trabaja, quiero ver una salida de Luis, quiero ver una salida de Luis Estigarrilla, fíjese lo que esto es, impresionante, impresionante, el aplauso, que impresionante Luis, la gente almira, valora lo que es Lleguito, Primo Díaz, Primo Díaz, como trabaja Aldo, sensacional el ejemplar, la rapidez, esta cuadrilla, esta cuadrilla se caracteriza, con su rapidez, los latidos que trabajan en el ruedo, ahí se abrió un poquito, se abrió un caracolito, se abrió un poquito, pero ya lo toma de nuevo, la agarrada de Juana, atención señores, ¡Lluís Estigarrilla! ¡Lluís Estigarrilla! ¡Lluís Estigarrilla! ¡Impresionante trancada! ¡Trancada de frente, Gustavo! Una trancada de frente de Luis Estigarrilla, como saludando a su gente, ¡Viene Luis! ¡Viene Luis! ¡Ahora le viene Luis! ¡Prepáralo! 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 ¡Ahora el segundo trampolín de la tarde! ¡Viene Luis! ¡Impresionante señores! ¡Es la escenarización perfecta! ¡Profesionales de mucha capacidad! ¡El Coloso Paraguayense! ¡Señor de este servidor! ¡Y esa linda parada! ¡Hombroso! ¡Ahí están los aplausos! ¡Toda la firmeza! ¡Toda la precisión en los números! ¡El Coloso Paraguayense! ¡Señor de Abril Gabo Producciones! ¡La coordinación de Julián Chivito Martínez! ¡Ahí están los brotes Julián! ¡El papá de Chivito Diego! ¡Atención! ¡Atención con Albo! ¡Atención con Albo! ¡Probable pegada de pierna! ¡Lo más difícil! ¡Se va a jugar Albo! ¡Viene Salto Onza! ¡Viene Salto Onza! ¡Va Primorio para arriba! ¡Salto Onza! ¡Atención! 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 ¡Viene Salto Onza! ¡Viene Salto Onza! ¡Del Primo! ¡Atención! ¡Atención, señores! ¡Y señor! ¡Atención! ¡No! Giro, lo más complicado, salto con Giro, lo más complicado, salto con Giro, otro número riesgoso, no da la precisión, miren lo a poquito que quieren entrar también, poquito la rapidez, ahí está Diego que se abre, entra de tijera, entra de tijera con llave cerrada, tijera y llave cerrada, llave cerrada, llave cerrada, llave cerrada, Gustavito, atención atención, atención señores, viene Caracolito, ahora tenemos 8 números, la tripleta, la tripleta, la tripleta, por primera vez en Capillibarín, muy complicado, por primera vez en Capillibarín señoras y señores, aguanta Diego, aguanta Diego para arriba, un aplauso, Capillibarín, aguanta Diego caramba, impresionante, todo el público que disfruta, gente de Capillibarín por primera vez, el Colozo está presente, Panemú se abre, como le dejó pasar Diego, impresionante, despegada de pierna, monumental, despegada de pierna, Gustavo, una sorpresa, una sorpresa de parte de abajo, nadie le esperaba esa pegada, el vuelo se llama Alzo, lo más difícil, porque se refiere al vuelo, sorprendiendo a todos los colores con ese número, impresionante, la mejor cuadrilla del año, vamos a ver, es la primera americana de cola, para llevarlo al suelo a Tarimú, Tarimú a abajo, Tarimú al suelo, que se escuchen los aplausos, que se escuchen de los aplausos, se toman de las manos los toreros, y junto a Diego Martínez, y saludan, y agradece, se toman de las manos, y con este, damos la bienvenida, damos la bienvenida, ahí está, a todo Capillibarín, impresionante, la cámara de Tradición y Cultura, de Canal 20 también, llevando, las cámaras con Miriam Fernández allí, llevando las mejores imágenes para Tradición y Cultura, miren la coquita de Caneconito, los aplausos, los colares, ¿qué pasó? ¿dónde está la taquilla de Coquito? ¿dónde está la taquilla de Coquito? ahí, algo bueno y mal en el reno, Coquito, ¿eh? ¿Cómo trabaja Dieguito? ¿cómo trabaja Dieguito, señores? La doble campeona con Dieguito, impresionante el trabajo que está haciendo Dieguito, Y en este salto onza Este es más complicado Pilo redoble de caja Redoble de caja Redoble de caja Este es más complicado Un número muy arriesgado No respire, cativaré Se va a jugar Doble salto onza Vamos a ver si es redoble Cambia de número, cambia de número Esperamos otro salto onza Doble salto onza Ojalá que el ejemplar Tanimú pueda acercarse A uno de los paneles Y podamos tener Doble salto onza Atención, número muy arriesgado Para Luis Para Primo Díaz El que va a aguantar sobre el hombro va a ser Aldo Coronel El Chaki Chan Si podemos dar Si podemos dar espacio a los amigos que están ahí por favor Atención a este Atención a este número arriesgado Fíjese Ahí estamos tomando con Miriam Con Reynaldo también allá Se va a jugar No respire, cativaré ¡Ya se viene! ¡Aplauso caramba! ¡Sigue! ¡Qué impresionante por Miriam Se jugó Primo Se jugó el Primo Díaz Y lo logró Tamparismo Y lo logró Doble salto onza Con pirámide incluida Y que es este número ¡Aplauso para el Primo Díaz! ¡Qué salida elegante! ¡Con luces vendidas vino Primo! ¡Qué salida elegante Primo Díaz! Se jugó el Primo Díaz ¡Se jugó el Primo Díaz! ¡Alo Diego es su cumpleaños! ¡Qué fiesta para Vieguito! ¡Qué fiesta para Vieguito! Todos los capivariados mirando Observando y viviendo pleno el Coloso ¡Dando el ruedo, señores! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Va para más Tanimú! ¡No vas a creer! ¡Va para más Tanimú! ¡Atención, señores! ¡Atención, redoble! ¡Redoble de caja! ¡Redoble! ¡Redoble de caja! ¡Redoble de caja! La cruz fatal La famosa cruz fatal ¡Centro! ¡Con pierna derecha! ¡Ojalá que entre Tanimú! ¡Y balan vestida por el pecho de Aldo Coronel! ¡Ojalá que entre con pierna izquierda! ¡Lo va a incitar con pierna izquierda! ¡Ojalá que entre Tanimú! ¡Ojalá que entre! ¡Tiene que entrar! ¡Tiene que entrar este ejemplar! ¡De frente tiene que entrar! ¡Insista Aldo Coronel con pierna izquierda! ¡Ahí está! ¡El aplauso, caramba! ¡El aplauso! ¡Qué rapidez de Aldo! ¡Qué rapidez de Aldo! ¡Qué rapidez! ¡Qué lección de Aldo!